El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas es uno de los centros de investigación de esta casa de enseñanza que se dedica al estudio de la economía y hoy conversamos con su director, don Juan Rovalino. Muchas gracias, don Juan. Gracias a usted, Gabriela. En un contexto en el que estamos, el consumidor percibe una mayor inflación, un costo de la vida más alto, un dato que había estado en niveles muy estables durante la pandemia. Sin embargo, ahora eso está subiendo. ¿Cuál es la perspectiva que tiene el Instituto de Investigaciones sobre la inflación, sobre el costo de la vida? Bueno, tal vez empezar un poquito atrás. Todo esto todavía son consecuencias de la pandemia, ¿verdad? Cuando vino la pandemia, todo el mundo se quedó en la casa, ya sea por restricciones o por decisión propia, y bajó muchísimo el consumo de los hogares. Eso hizo que los precios inclusive bajaran en algunos de los meses. Durante todo ese proceso de recuperación que ha venido ocurriendo, los hogares han empezado a salir, han empezado a aumentar la demanda y la velocidad con la que ha aumentado la demanda ha sido mucho más alta que la capacidad de la producción para satisfacer esa demanda. Y eso ha sido lo que ha empujado los precios para arriba. Eso no solamente ha ocurrido aquí en el país, sino ha ocurrido alrededor del mundo. Inclusive hay otros agravantes en el resto del mundo, como que los países desarrollados, sobre todo, implementaron muchísimas transferencias para los hogares y todo ese efectivo ahora está siendo utilizado. Y eso ha empujado que suban los precios, que se generen crisis como la de los contenedores, que aumente el precio del petróleo, que es un fenómeno que venía antes de la guerra de Ucrania, ¿verdad? ¿Y en concreto qué deberíamos tener en perspectiva? Estas presiones inflacionarias que usted nos está mencionando tanto a nivel local, del consumo local, como a nivel internacional, precios de petróleo, guerra, Ucrania. ¿Durante cuánto tiempo se prevén estén presentes en esta ola inflacionaria que tiene el globo? Esa es una excelente pregunta y es un tema que se está discutiendo. Hay personas que tienen una perspectiva de que este cambio va a ser más o menos permanente, pero hay otras personas que opinan que va a ser un proceso paulatino, que va a subir y después va a empezar a bajar. Mucho depende de qué acciones vayan a tomar los gobiernos y los bancos centrales para luchar y qué tan efectivas sean esas medidas para sostener la inflación. Alguna gente argumenta que, por ejemplo, ya en Estados Unidos están esperando que empiece a bajar la tasa de crecimiento de la inflación. Ahora hablemos del tipo de cambio. ¿Qué está pasando con el tipo de cambio en Costa Rica y cuáles son las consecuencias para los consumidores? Bueno, el tipo de cambio es un fenómeno complejo, ¿verdad? El tipo de cambio básicamente depende de cuántas personas están comprando dólares y cuántas personas están vendiendo dólares. En este momento ha habido presiones hacia la alza por varias razones. La primera es que los precios de los bienes importados han crecido y entonces necesitamos más dólares para comprar esos bienes. Y hay un bien muy importante que es el petróleo. Y eso ha generado muchísima presión sobre el mercado cambiario. Y hay otra cosa también que las operadoras de pensiones están comprando también muchísimos dólares para invertir afuera. Y eso ha hecho que el tipo de cambio aumente. ¿Qué deberían hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones que se le puede dar a la política monetaria costarricense para el control de estas dos variables? Bueno, el Banco Central está haciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Está aumentando la tasa de política monetaria, que lo que hace es aumentar las tasas de interés de los bancos y eso hace que se reduzca el consumo, ¿verdad? Y eso frena un poco la demanda, ¿verdad? Y entonces ya las presiones hacia los precios se reducen. Se dice que un buen presidente del Banco Central es como un aguafiestas, porque en el momento en que está creciendo la economía y la fiesta se está poniendo bonita, tiene que llegar a frenar un poco la cosa para no tener problemas con excesos, digamos. Entonces, eso es lo que ha estado haciendo el Banco Central y por el discurso que ha tenido parece que va a mantener las tasas altas y subiendo las tasas. ¿Se puede hacer la lectura con las nuevas autoridades en el Banco Central, que el Banco Central sigue cumpliendo con su principal objetivo, el control de la inflación? Sí, por lo menos dentro del discurso del nuevo presidente del Banco Central, habla sobre que la principal preocupación es la inflación. Hay un margen, ¿verdad? Que es el margen objetivo de inflación y el discurso que ha dado es que mientras estemos en el margen, ahí se puede pensar en otras cosas, pero mientras no estemos en el margen, ese será el objetivo y ahorita no estamos en el margen. Entonces, eso significa que los esfuerzos del Banco Central van a estar dirigidos a sostener la inflación. Confiamos para que la vida sea más llevadera que el Banco Central cumpla con el objetivo. Muchísimas gracias, don Juan. Con mucho gusto. Gracias.